¡Hola a todos y bienvenidos! Hoy vamos a echarle un vistazo a Futuridium. Este es un juego que muchos recordaréis de hace mucho tiempo, pero ahora es un Extended Play. Y seguramente algo ha cambiado, por no decir que un montón de cosas han cambiado. Este es un juego arcade gratuito, así que si queréis descargarlo, solo tenéis que ir a su página web y darle ahí al botón de descargar y ya podréis probarlo por vosotros mismos. La verdad es que merece mucho la pena. Este juego, como podéis ver, consiste en manejar una nave y disparar. ¿A qué disparamos? Pues a estos cuadrados azules. Estos bloques azules que se destruirán están por todo el mapa, que como ya podéis ver es bastante estrambótico, por decirlo de alguna forma, y sobre todo, colorido. Muy bien, este juego es de una desarrolladora italiana y consta de tres personas, que son Mauro Fanelli, Andrea Gellato y Simón Fonier. Pero seguramente no he pronunciado bien ninguno de estos tres nombres, porque la verdad es que se las traen. Pero bueno, son italianos y solo, solo tres personitas que han desarrollado este juego con una música que hay que decir que si os gusta la música electrónica, es muy buena. Por lo menos a mí me ha gustado mucho. El juego consiste en 13 niveles. Estos niveles son bastante complicados a medida que vamos avanzando, porque el primero es muy fácil. Pero yo no he sido capaz de pasar del quinto. ¿Por qué? Porque arriba a la derecha veis que tenemos una barrita de energía. Esta barra se va gastando a medida que va pasando el tiempo y se va regenerando a medida que vamos destruyendo todos los bloques. ¿Cómo cambiamos de mapa? Pues cambiamos de mapa destruyéndoles todos los azules y por último destruyendo este blanco. Una vez que se destruye, pues nos cambia a otro que va a ser de mayor dificultad. Cada mapa nuevo va añadiendo cosas nuevas, como el ejemplo en este, que los bloques están arriba y abajo. Y luego más adelante va a haber torretas que nos disparan, a veces pues rayos normales y otras veces misiles que nos van a perseguir un poco. Y la verdad es que como no estés atento, es muy fácil comértelo. Y también es muy fácil comerte un bloque azul, amarillo, blanco, rojo de lo que sea, porque aquí es un juego de estar muy atento. Como podéis ver, solo podemos movernos arriba, abajo, izquierda, derecha. No podemos dar la vuelta a no ser que pulsemos el espacio. Y no daremos la vuelta como nosotros queramos, sino que será una vuelta de 180 grados exactamente. Y esa es la mecánica principal del juego, saber cuál es el mejor momento para girar y cómo hacerlo sobre todo más eficientemente. Porque aquí el tiempo cuenta y mucho. Si encontráis una forma de hacerlo 5 segundos más rápido, aprovecharla porque os va a hacer mucha falta. Y sobre todo si queréis llegar arriba a los rankings, porque yo he visto puntuaciones de gente que quitan el lipo. No sé cómo los han conseguido, pero la verdad es que este es un juego muy difícil. Requiere de mucha concentración y sobre todo de muchos reflejos. Es ciertamente complicado. Muy bien, ¿qué más decir? Pues no hay mucho más que decir. La verdad a mí me ha gustado mucho. Esto es un vistazo. Porque un análisis la verdad es que tampoco da para tanto. Pero podéis ver que igual a muchos de vosotros no os gusta. Principalmente si tenéis ataques epilépticos normalmente. Os consejo que no lo probéis. Sobre todo porque a veces puede causar dolor de cabeza. Y os lo digo en serio. Yo estuve jugando un rato y a veces me he empezado a durar la cabeza. No sé si es por los colores que veis que... ¿Sabéis cuando veis una peli en 3D que de repente veis colores que no encajan? Pero sin las gafas, claro. Pues ahí es un efecto parecido. Y esto hay mucha gente que le puede afectar y mucho. Pero bueno, es un juego gratuito. Vosotros probadlo. Merece mucho la pena. Os vais a pasar un buen rato. Y sobre todo porque este juego causa una sensación muy buena. Trae buenos recuerdos sobre todo. Aunque en el juego antiguo no podías volar. Solo ibas saltando. Pero no te puedes volar. Y lo más importante es que vas a querer mejorarte siempre. Te vas a picar. Os vais a picar seguro. Vais a jugar un par de niveles. Y vais a decir. Yo puedo hacerlo mejor. Y vais a estar jugándolo una y otra vez. Hasta que os deis cuenta que ha pasado un montón de tiempo. A veces os moriréis. Y vosotros diréis. Me muero y ya empiezo desde el principio. Pues no. Tenéis una serie de créditos. Estos créditos se consiguen cada vez que destruyes 1500 bloques azules. Y te dan uno solo. Y te dan uno solo. Uno solo te valdrá para volver a empezar. Pero vais a reiniciar vuestra puntuación. Es decir. Seguiréis en el mapa en el que estáis. Con los bloques que destruisteis. Ya los tendréis destruidos. No tenéis que volver a dispararle. Pero vuestra puntuación será cero. Entonces. Si lo que buscáis es llegar muy arriba en los rankings. Yo no lo aconsejo. Principalmente porque cuanto más practiquéis los primeros niveles. Mejor llegaréis a los más avanzados. Y aquí llegar a un nivel nuevo. Con la barra de energía bastante llena. Es algo muy importante. Y bueno. Por mi parte ha sido todo. Este juego es Futuridium. Está gratis en su página web. Repito. Y ir a descargarlo. Es gratis. Podéis probarlo las veces que queráis. No os va a cobrar absolutamente nada. Y aunque sea. Cinco minutitos. Yo creo que merece mucho. La pena. Así que. Por mi parte ha sido todo. Gracias por ver este vídeo. Y para la gente que me siga asiduamente. Y siga a sur todas las noticias. Perdón. Esta ha sido una semana. Muy dura. Llena de incidentes. La conexión a internet no para de fallarme. Y cositas así. Pero bueno. Espero que lo comprendáis. Espero que la semana que viene. pueda traeros las noticias de las dos anteriores. Y pueda volver a llevar el ritmo que llevaba antes. Así que. Nos vemos en el próximo. Y. Hasta luego. ¡Suscríbete!